Cuando a mí me hablan de frío, pues no sé si es por lo que estoy muy metido en el cuento de la dotación. Yo lo primero pienso es en la protección que debe tener la persona. Mi nombre es Fresedit Parra y soy el gerente comercial de Producto Sicuro. Producto Sicuro es una empresa que diseña, fabrica y comercializa prendas de protección corporal. La idea es proteger a los operarios que laboran en cuartos fríos. Todo es sector industrial de alimentos, cabas de congelación o cabas de refrigeración. Nosotros los diseños que trabajamos van desde una protección que incluye medias, ropa interior térmica, guantes, pasamontañas. El tipo de telas que nosotros utilizamos son lo que llaman textiles inteligentes. Hablamos de telas que tienen la capacidad de sostener temperatura. Trabajamos bajo el concepto de que el cuerpo va generando esa temperatura y nosotros la encapsulamos en diferentes tipos de telas. Este tipo de tela flit lo que hace es que nos retiene muy bien la temperatura del cuerpo, no sobrecalienta. Pero lo ideal es que este tipo de telas se utilicen siempre al contacto con la piel. Por acá tenemos ya lo que es la chaqueta donde utilizamos unas cremalleras un poco más gruesas y utilizamos diferentes capas de tela. Todo depende de la característica que queremos abrigar en el operario. ¿Cómo puede ser divertido uno estar en bajas temperaturas? Con una prenda cómoda. Yo prefiero el clima frío que el clima caliente. Pero debo estar bien protegido. Entonces lo primero que se me viene a la cabeza es el protegerme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!